Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a lo que va a ser, sí, el último Impresiones sobre Jazz del año 2023, porque estamos ya a finales del año, estamos ya a finales del mes de diciembre y este programa de Impresiones sobre Jazz, esta entrega dentro de esta serie de vídeos sobre jazz, se publicará el último día del año 2023, el 31 de diciembre. Esta es la serie de vídeos en los que hablamos acerca de todo lo relacionado con el jazz que a mí más me interesa, discos, libros, músicos de jazz, algunos más conocidos que otros, y en este caso vamos a hablar de un estudio que he recibido recientemente del propio autor que lo ha escrito y que me parece realmente un estudio interesantísimo que puede dar pie a muchos otros estudios posteriores y que además a una, dos intereses que ustedes saben que son dos de mis intereses principales porque si siguen el canal sabrán que acerca de jazz y acerca de cómic hablo bastante aquí en este canal de YouTube y este libro precisamente aúna estas dos disciplinas y estos dos intereses míos, que son también los intereses que tengo en común con el autor, con Alex Martos que me ha enviado este libro que aquí muestro ya a cámara y que se titula Jazz and Comic, el mundo del jazz visto por el noveno arte. Es un libro que acaba de publicarse, que ha salido en este año de 2023 en la editorial madrileña Tregolam y el propio Alex Martos, que aquí aparece en la solapa interna del libro, en ese dibujo de su efigie, ha tenido a bien enviarme y se lo agradezco enormemente, además con una dedicatoria que lo hace todavía más especial. Así que quiero darle las gracias a Alex Martos por este regalo y quiero dedicar esta última Impresiones sobre Jazz del año 2023 a este libro de Alex Martos que dice aquí que es saxofonista, artista de cómic e ilustrador. Ha colaborado en varios fanzines y publicaciones como Cretino, cómic digital, Batracio amarillo, fanzine Hey, Rock'n'Roll, Feral Comics, entre otras. Como autor de cómic ha publicado bajo el sello Underground Español on Brain Comics su primer comic book titulado Mini Historias del Zodíaco que también ha tenido la amabilidad de enviarme y que aquí está. Este es su primer comic book que además contiene un pequeño homenaje, una pequeña alusión a las aventuras de Tintín, que desde luego es una serie que interesa también a Alex Martos. Esto se publicó en 2021 y dice que como intérprete de Jazz ha autoeditado un EP que se llama Pim Pam del año 2010 y es titulado superior de saxofón por el Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Entonces desde allí me envía este libro, hermosa ciudad de A Coruña que hace mucho tiempo que no visito. Yo nací en Vigo, pero tengo buenos amigos coruñeses y bueno, a lo largo de los años he visitado la ciudad de A Coruña en varias ocasiones, pero ya hace un tiempo que no voy. Bueno, me gusta recibir este libro, además enviado por Alex Martos desde Tierras Gallegas. ¿Y qué es este libro? Pues este libro es un ensayo, es un estudio, una introducción a la relación entre el jazz y el cómic, a la manera en la que el jazz ha sido representado a lo largo de las décadas en el medio del cómic, ese llamado Noveno Arte. El libro está dividido en dos partes diferenciadas. Por un lado tenemos una primera parte que ensaya una breve historia del cómic y que es un conciso recuento de los momentos importantes en la creación y en el desarrollo del cómic como forma artística desde las obras pioneras de Rodolf Töpfer en los siglos XVIII y sobre todo principios del siglo XIX hasta la actualidad, describiendo brevemente las diversas etapas por las que ha pasado el cómic en su desarrollo diacrónico. Me parece una breve pero muy interesante introducción para quienes quieran en unas cuantas páginas tener una idea general del desarrollo, de la historia de este medio artístico que es el cómic. Entonces eso está muy bien como introducción, la primera parte del libro y después ya entra en materia más específica relacionada con el jazz y el cómic y esta es la parte del estudio, por supuesto, que más nos interesa porque en ella Alex Martos lo que hace es analizar las relaciones entre el cómic y el jazz en diferentes contextos geográficos en el mundo francófono, en el mundo hispano, en Italia y dentro del mundo hispánico pues entra también Latinoamérica en los Estados Unidos y en Inglaterra también, en el mundo anglófono y muestra cómo se ha representado el jazz en el medio del cómic y me parece sorprendente en algunos casos algunos de los elementos que encontramos en este estudio y algunas de las conclusiones a las que se llegan sorprendentes porque uno no se las espera como por ejemplo el hecho de que haya muy poca relación entre jazz y cómic en el mundo estadounidense es decir, en el medio del cómic estadounidense se ha representado muy poco comparativamente el jazz entonces lo que hace aquí Alex Martos es ir país por país analizando la representación del jazz en el medio del cómic y comienza con Francia en el mercado francófono ha habido siempre un enorme interés por el jazz ya desde la época de la primera guerra mundial en Francia las clases más favorecidas, las clases intelectuales también abrazan el jazz y tendrá presencia en la música francesa en la chanson francesa, en el cine y por supuesto también en el cómic y uno de los ejemplos más claros de esto lo representa esa serie llamada BD Jazz BD que es BD Cine, es decir, la manera en la que se refiere uno en francés al cómic pues existe esta serie titulada BD Jazz de las edición nocturna que son cómics biográficos sobre músicos de jazz acompañados de dos discos compactos con recopilaciones de estos músicos esto se hace en Francia con tal éxito dentro del mundo del jazz que las edición nocturna acabarían publicando también la serie BD Blues y BD Rock dedicadas por supuesto en ese caso al blues y al rock pero se inicia con BD Jazz es decir, un libro disco en el cual tenemos varias páginas de cómic dedicadas a la biografía del músico cuya música se antologa después en los CDs esto será importante porque tendrá después influencia también en algunas de las ediciones que se harían en España y yo recuerdo que, por ejemplo, en el corte inglés en Vigo se podían encontrar con facilidad estos BD Jazz de edición francesa y mi padre tiene algunos yo tengo algunos también aunque no he bajado ninguno de las estanterías para enseñar después también en Francia se publica, por ejemplo Barney et la note bleue Barney y la nota azul de Pagan Goh y de Lustal sobre la biografía del saxofonista Barney Willen este es un libro del año 1986 y Barney Willen como ya he comentado en alguna ocasión en el canal es un saxofonista que llegó a grabar con muchos clásicos del jazz entre ellos el pianista catalán Tete Montoliu y que tuvo una vida complicada que se representa en este libro Barney et la note bleue también está Piscine Molitor de Cayot y Bois sobre la vida del escritor y también crítico músico de jazz y de otros estilos que es Boris Vian este es un libro del año 2013 un cómic que se centra en la vida de Boris Vian y el cómic francés no se centra solamente en retratos biográficos de músicos que realmente existieron sino que tenemos también historias ficticias relacionadas de alguna manera con el ambiente y con el mundo de la música de jazz por ejemplo Betty Blues de Renaud Dill del año 2007 Jazz Club de Alexandre Clerice del 2007 también Bourbon Street de Charlot y Chabert del año 2010 y Acord Sensible Acordes Sensibles de Hauteer y Lapone del año 2012 y por supuesto el mundo francófono no se reduce simplemente a Francia sino que llega también a Canadá y en Quebec en Canadá en la Canadá francófona tenemos un libro realmente interesante de Pascal Blanchet del año 2007 que se titula La Fuga que narra la historia de un viejo pianista de jazz que va recordando retrospectivamente su vida en relación con la música puntuada por recuerdos que tienen que ver con la música entonces está claro que dentro del cómic francés el mercado francófono es enorme y tiene cabida para muchas cosas pues el jazz está muy bien representado no tanto en España en España encuentra Alex Martos que la presencia del jazz es mucho menos prolífica en el cómic mucho menos que en Francia pero sí que hay algunos ejemplos por ejemplo la serie Music Comics del sello Discmedi que son 11 volúmenes semejantes al francés BD Jazz que ya hemos comentado con discos compactos pero no son solamente volúmenes además de que son muchos menos que los que se publicaron en BD Jazz pues no solamente se refieren al jazz sino que también tienen que ver con músicos de rock de música brasileña o de música cubana por ejemplo hay uno de estos volúmenes está dedicado al gran vocalista que sí que tiene relación con el jazz pero que no es necesariamente un vocalista de jazz Benny Moré el bárbaro del ritmo el gran vocalista cubano pues también tiene un volumen de Music Comics dedicado a su música tenemos también Bebop de Enrique Flores Márquez y Felipe Hernández Cava del año 2000 que es un cómic sobre Chet Baker y Chano Pozo Chano Pozo el gran percusionista cubano de jazz tenemos también La nota del jazz de Oscar Martínez Serrano del año 2015 sería realmente La nota del jazz porque es un libro en catalán una obra de ficción sobre un niño saxofonista también estas sombras del grupo o colectivo de artistas El Cubri del año 2004 que son 12 historias breves que mezclan jazz y el género negro y también la muy interesante serie Jazz Maynard de Raúl y Rouget y Báñez que son 7 volúmenes publicados a partir del año 2007 sobre un ladrón de guente blanco que es trompetista de jazz vemos que la relación del jazz con los bajos fondos empieza a aparecer porque la relación entre el jazz y el género negro ya sea en la literatura en el cómic o por supuesto en el cine pues es importante vemos que en España hay menos que en Francia pero tenemos algunos ejemplos interesantes pasando a Italia vemos que o por lo menos Alex Martos se da cuenta de que en Italia hay una mayor presencia del jazz que en España dentro del cómic y en la cultura en general porque el jazz conoció en Italia una gran aceptación particularmente desde la época posterior al fascismo musoliniano después de la segunda guerra mundial y esto se refleja en varios cómics que tienen que ver con el jazz como por ejemplo Harlem Blues de Guido Crepax que era un artista que había hecho ilustraciones para discos de jazz para portadas se entiende y su Harlem Blues es un clásico que mezcla la temática de gángsters una vez más con el jazz y que se publicó en los años 70 pero más recientemente tenemos por ejemplo Moonlight Blues de Stefano Cassini del año 2007 o Viaggio in Jazz Viaje en Jazz o Viaje al Jazz de Greta Panettiere que es vocalista de jazz y Jasmine Cacciola publicado en el año 2014 entonces en un lugar como Italia en el que durante mucho tiempo se ha apreciado el jazz pues aparece el jazz en ciertos cómics autóctonos interesantes que son los que aquí menciona en Jazz and Comic Alex Martos siguiendo con el mercado latinoamericano observa Alex que cuando hablamos del mercado latinoamericano hablamos sobre todo de obras argentinas por ejemplo algunas obras escritas guionizadas por Carlos Sampaio Carlos Sampaio es uno de los críticos de jazz más importantes de Argentina que escribió por ejemplo este libro del que algún día tendré que hablar también en las impresiones sobre jazz que es Memorias de un ladrón de discos un libro realmente clásico y delicioso de lectura muy amena que tiene que ver con la obsesión de Carlos Sampaio por los discos de jazz pues no solamente escribió este libro sino que también en colaboración con otros artistas dedicó cómics a Billie Holiday en los años 80 al pianista y organista Fats Waller en el año 2002 y Fly Blues que no es una obra biográfica sino una obra de ficción que tiene que ver también con el jazz y Alex Martos menciona también la obra de Horacio Altuna como por ejemplo Charlie Moon de 1979 y Hate Jazz del año 2006 esta Hate Jazz la va a comentar más por extenso en la parte final de este estudio Jazz and Comic entra después en el mundo anglosajón en el mundo anglófono y sorprendentemente cuando habla de los Estados Unidos nos damos cuenta de que hay muy pocas obras como ya decía anteriormente dedicadas al jazz dentro del cómic estadounidense hay más obras curiosamente sobre blues que sobre jazz uno de los ejemplos que podemos mencionar son las tarjetas que Robert Crumb dedicó a héroes del jazz del blues y del country originalmente para acompañar a ediciones discográficas del sello Yazoo Records pero que después se publicaron como colecciones de tarjetas y después se recopilaron este libro del que ya he hablado también en el canal dentro de las impresiones sobre jazz que es Robert Crumb's Heroes of Blues Jazz and Country entre los de los héroes del jazz pues por ejemplo está Louis Armstrong ya he hablado de este libro anteriormente Lil Harding que en su momento fue la esposa de Louis Armstrong Johnny Dodds bueno muchos otros músicos como pueden ver hermosamente retratados aquí a todo color por uno de los grandes del Comic Underground estadounidense que es Robert Crumb pues este es un ejemplo de cómic o de artistas de cómic que se han interesado en el jazz en Estados Unidos pero son escasos tenemos también y esto me parece realmente curiosísimo un libro o bueno una serie breve de cómics de Batman titulada Batman Jazz del año 1995 cómic de superhéroes con un homenaje además a Charlie Parker es decir hay un cómic de Batman que de alguna manera está relacionado con el jazz por supuesto de DC Comics no tenía yo ni idea de esto porque no soy yo tampoco gran fan del cómic de superhéroes pero ahora tengo interés en buscar este cómic de Batman para ver de qué manera en un cómic de Batman se representa el jazz en Gotham City y también está Shadow Man del año 1992 no de DC en este caso sino de Valiant Comics sobre un superhéroe que es saxofonista de jazz sí hay algún ejemplo de cómic de superhéroes que tiene que ver de alguna manera con el jazz y después está también Jazz Midnight de Gary Scott Beatty del año 2016 sobre un pianista de cool jazz y sus músicos pero pare usted de contar ya no hay más o por lo menos en el estudio de Alex Martos no encontramos o el autor no ha encontrado otros cómics relacionados con el jazz dentro de Estados Unidos siendo la música de jazz procedente autóctona de los Estados Unidos pues se le ha se le ha presentado en pocas ocasiones ha tenido poca incidencia comparativamente el jazz en el cómic estadounidense y en Inglaterra dentro todavía del mundo anglófono tenemos Hot Jazz de Hunt Emerson del año 2015 que es un cómic humorístico sobre el mundo del jazz que gráficamente debe mucho al cómic underground estadounidense de gente como por ejemplo el propio Robert Crumb que ya hemos mencionado anteriormente y ahí pues más o menos tenemos algunos de los ejemplos pasando por diferentes lugares geográficos que ha comentado en este realmente interesante estudio Jazz & Comic Alex Martos y vemos que no hay tampoco una bibliografía extensa dentro del cómic en lo relacionado con el jazz porque algunas de estas cosas por ejemplo este libro de Robert Crumb este trabajo de Robert Crumb no es realmente un cómic que cuenta una historia sino que son tarjetas que incluyen retratos de músicos de jazz entre otros estilos dibujados por Robert Crumb y con información biográfica también y por supuesto el B de jazz pues francés es realmente un proyecto discográfico que aúna la música con el cómic y nos permite leer la vida del tal o cual músico de jazz y de otros estilos también y después escuchar una antología de su música pero en general no hay muchísima relación o hay una relación entre el jazz y el cómic que está por debajo de lo que uno esperaría especialmente en el mercado angloparlante muy interesante también me parece la sección de este estudio de Alex Martos en el cual en la cual el autor habla de cómo se refleja el jazz en el cómic y llega a ciertas conclusiones que son interesantes por ejemplo Alex Martos dice en este estudio que generalmente el cómic está relacionado con el género negro es decir con los bajos fondos con los gángsters con la droga con la prostitución etcétera el jazz está de esa manera en estos cómics asociado a lo ilegal a lo criminal de la misma manera que ocurre en el cine sobre todo en el cine negro aquí hay un paralelismo claro entre el cómic y el cine en la representación del jazz dice también Alex y tiene razón que no se suele hablar mucho sobre aspectos musicales en los cómics ni se suele presentar tampoco aquellos elementos más positivos que tienen que ver con la preparación del músico con sus técnicas musicales y con cuestiones que tienen que ver con algo que presente al músico de jazz de una manera más positiva sino que se centra pues en las leyendas más malditas del jazz hay una relación entre el jazz y los bajos fondos y el mundo de los gángsters y la novela o el cine negro y también menciona Alex Martos y esto es muy interesante que suele haber dentro del cómic en lo relacionado con el jazz tres enfoques principales por un lado tenemos en formato cómic biografías de jazz de músicos de jazz como Barney Whelan como Boris Bian como Billie Holiday como Fats Waller como muchos otros biografías de jazz por otro lado tenemos el jazz como elemento circunstancial en la trama esto ocurre en por ejemplo algunos de estos cómics que nos introducen en los bajos fondos y en la mafia y en los gángsters y en el mundo de lo criminal que de alguna manera tiene relación con el jazz pero el jazz no es lo principal es un elemento circunstancial en la trama de algunos de estos cómics y finalmente el tercer enfoque es aquellas obras en las cuales el jazz aparece como elemento central en la historia y en principio eso sería lo que a mí más me interesaría cuando se trata de hablar de la relación entre jazz y cómic aquellos cómics en los cuales el jazz es el elemento principal en la historia y el cómic y su trama se basan en elementos jazzísticos esto es menos común pero esos son los cómics que a mí personalmente más me va a interesar leer porque ya les puedo adelantar que gracias a este estudio de Alex Martos he conocido mucha bibliografía que voy a buscar y que voy a tratar de encontrar comprar conseguir y leer para en un futuro pues hacer más vídeos que tengan que ver con la relación entre el jazz y el cómic este libro es un muy buen punto de partida porque además es un libro que está como pueden ver escrito de una manera concisa como una muy buena introducción tiene por supuesto material gráfico y en su parte final Alex Martos estudia de una manera un poco más pormenorizada algunos de los cómics que ha mencionado en páginas precedentes en la parte final por ejemplo dice el jazz en viñetas a través del estudio de cuatro obras seleccionadas una de ellas es Hey Jazz de Jorge González y Horacio Altuna habla de los autores habla del guión habla del apartado gráfico y hace una valoración final vemos aquí que tiene pues también elementos gráficos que ilustran cada uno de estos cómics también habla de Hot Jazz de Hunt Emerson podemos ver aportes gráficos también sobre ese cómic habla de Montoliu Pleistete de Gani Jacupi que es un cómic que tiene que ver con la biografía del gran pianista catalán catalán y finalmente el último de los álbumes que comenta más pormenorizadamente es La nota del jazz este álbum en catalán de Oscar Martínez Serrano que ahí aparece desde luego me parece este trabajo de Alex Marto es un trabajo encomiable por muchas razones porque es un muy bueno y muy interesante punto de partida para posibles estudios futuros sobre la relación entre jazz y cómic uno puede pensar que este estudio que tiene pues escasamente 100 páginas es un estudio breve y es cierto que es un estudio breve pero me parece que es un punto de partida excelente para buscar después bibliografía y hacer escribir posibles estudios futuros sobre esta relación entre jazz y cómic desconozco si Alex Martos va a continuar por este camino y va a escribir libros en un futuro en los cuales estudie más pormenorizadamente pues ciertas obras de cómic que tienen que ver con el jazz pero este es un muy buen punto de partida es muy interesante también que este estudio de Alex Martos ponga de manifiesto la escasa presencia en el cómic del jazz así en general y sobre todo en particular en los Estados Unidos lo cual a mí me parece sorprendente porque uno esperaría que hubiese muchos más cómics estadounidenses que por ejemplo franceses o italianos que tuviesen temática jazzística pero no es el caso pero lo que es interesante es que este libro este estudio de Alex Martos reúne un corpus lo suficientemente extenso como para dar pie a futuros estudios sobre este tema y a mí esto me interesa enormemente es además una buena fuente de bibliografía sobre un tema la relación entre el jazz y el cómic que se ha estudiado muy poco hasta el momento y que yo creo que requiere mayor atención crítica pues a partir de aquí con la bibliografía que aquí se presenta y pues otras investigaciones que otros estudiosos puedan realizar pues se pueden realizar nuevos aportes a esta temática que aúna el jazz con el cómic entonces lo que quiero hacer ahora que ya se va acercando el momento de cerrar este vídeo es primero aplaudir la iniciativa de Alex Martos aquí está de nuevo el autor en esta visión gráfica al estilo del cómic quiero aplaudir la iniciativa de Alex Martos de estudiar la relación entre jazz y cómic quiero también darle las gracias a Alex Martos por haberme hecho llegar este libro del que yo aquí en los Estados Unidos pues probablemente no podría haber tenido noticia fácilmente le doy las gracias por haberme enviado el libro y por haberme dedicado y haberme dado pie a ahora yo introducirme en otra avenida que me parece interesante dentro de mi interés por el jazz y el cómic que es una avenida que en lugar de bifurcarse lo que hace es reunir dos temáticas que a mí me interesan enormemente si a ustedes les gusta el jazz si a ustedes les interesa el mundo del cómic les recomiendo que busquen este libro publicado en 2023 por las ediciones Tregolam en Madrid porque como digo es un muy buen punto de partida para introducirse más y más en un tema fascinante que es la relación escasa pero interesante escasa para lo que podría ser y para la importancia que estos dos elementos artísticos estos dos estos dos medios de expresión artística han tenido a lo largo del siglo XX y siguen teniendo en el siglo XXI pues que que sea tan escasa la relación entre jazz y cómic es curiosa pero los cómics que existen deben tomarse en serio deben estudiarse con rigor y eso es lo que hace aquí Alex Martos en un libro que está muy bien escrito y como digo es una puerta de entrada magnífica a esta relación entre jazz y cómic y también punto de partida para otros estudios que se puedan realizar sobre este tema así que Alex muchas gracias muchas gracias y te animo a que continúes trabajando en la relación entre jazz y cómic porque desde luego es una beta investigadora que me parece muy interesante tengo la intención tengo que decirlo también de invitar a Alex Martos a que en el 2024 se pase por el canal y en otra entrega de estas impresiones sobre jazz pues lo pueda entrevistar y podamos mantener una conversación acerca de la relación entre jazz y cómic y él ya ha aceptado esto con lo cual puedo anunciarles que en algún momento de 2024 espero que más pronto que tarde nos reuniremos virtualmente para grabar una conversación acerca de este tema y acerca de su trabajo en este libro que repito una vez más se titula Jazz and Comic el mundo del jazz visto por el noveno arte de Alex Martos publicado por la madrileña editorial Tregolam en este año que ahora ya termina de 2023 gracias Alex y gracias a todos los que han estado ahí afuera durante este año 2023 siguiendo estas impresiones sobre jazz que por supuesto terminan en 2023 pero continuarán en 2024 les animo a que se acerquen a este libro y a que se acerquen también si es que no conocen algunos de estos cómics y los pueden conseguir pues a estos cómics que aunan el noveno arte y el jazz les animo también a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y que me digan pues cuáles son sus cómics favoritos que tienen que ver con el jazz algunos de los que hemos comentado aquí quizá hay otros que no aparecen en el estudio de Alex Martos pero que ustedes conoce y que les interesa pues dejen por la parte de abajo comentarios relativos a cualquier cómic que ustedes conozcan y que les guste o que no les guste pero que conozcan que tenga que ver con el jazz y ahí podremos iniciar una conversación acerca de este tema que a mí me parece fascinante pero les animo a que se acerquen a este libro Jazz and Comic el mundo del jazz visto por el noveno arte de Alex Martos soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee aquí en los Estados Unidos de América donde a finales del mes de diciembre del año 2023 he grabado esta nueva entrega dentro de la serie Impresiones sobre Jazz que será el último vídeo publicado en el canal en el año 2023 con este vídeo les deseo un feliz y sobre todo jazzístico año 2024 y seguiremos viéndonos por supuesto en mi canal de YouTube Antón GF dentro de esta serie Impresiones sobre Jazz en el año 2024 y espero que durante muchos más años en el futuro soy Antón García Fernández mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF y les deseo un feliz año nuevo en el que sigan ustedes escuchando buen jazz y quizá leyendo cómics que tengan que ver con el jazz y quizá leyendo este libro de Alex Martos Jazz and Comic porque ya lo decía Billy Strayhorn ya lo decía Duke Ellington don't mean a thing if it ain't got that swing gracias y hasta la próxima ocasión Happy New Year everybody Eloy Chico es el chico